Vale, gente, hoy el otro día me mostraron este... More me enseñó... ¿Qué es eso? ¡Huevón! Este cuando eres este... Estos son los japoneses, las japonesas que se maquillan, huevón. Esos hombres japoneses que se maquillan, que parecen chicas. Madre carada, huevón. Pero, ¿qué necesidad es esto, huevón? Es para que tu... Para que tu elegido parezca más grande, ¿no? ¡Uy, qué verga! ¿Qué tengo aquí, por cierto? Etiqueta, vamos a ver. Ni me etiqueta ni porque ni uso, huevón. ¿Qué tienen en común los besos de Mosa y tú? ¡Uy! ¡Ambas están ricas! ¡Pobre crack, huevón! ¿Qué es esto? ¿Por qué crack, huevón? ¡Ah, mira! Bueno, este tipo de cosas me gusta, chicos. Esto es un poco de... ¡AREP, chicos! Un poco de AREP, chicos. Terreno abandonado existe. ¡Coneros! Este campeonato no se lo vi de los paisanos. ¿Qué es esto? ¡Má! ¿Quién se sabe así en el stream, huevón? ¡Cómprate un mejor internet, huevón! ¡Va, cagado! You are my friend... Oh, y este día me acuerdo. Sí les conté este día, ¿no? Aquí como el pana, el Daric. Esto lo vimos ya el otro día. Lo que pasa es que... Este... Esto de aquí es una cosa que yo le pedí a More. O sea, que me dijo, pídeme esto para cuando llegue. No, porque yo iba a ir allá, pues si se lo iba a llevar. Porque allá no venden. Entonces ya, pídeme, pídeme, normal, piola. Y yo me acuerdo que el día anterior creo que me quedé a esta tarde haciendo stream. Ponte que dos o tres de la mañana. Y yo me despierto, feliz, peala. Bueno, no feliz. Renegando eso de las nueve, diez de la mañana. Había dormido mal. Porque me estaban tocando aquí el timbre. Me estaban llamando porque había abajo un repartidor. Que había tal y justo lo que pedí. Pero yo no sabía que iba a llegar al día siguiente. Entonces, este... Bajé hecho mierda, pero mal. Tipo, tenía, este... Tenía... Creo que hasta le engaño tenía. No me lavé la boca. Me puse el barriojo porque estaba cerrado, dice, abajo. Y me cambié el toque. Me puse cualquier huevada. Este, mi polo como... El mismo polo con el que... Con el que estaba, creo, este... Durmiendo. No me acuerdo si me lo cambió, ¿no? Creo que ese mismo es. Cámbite de polo, pe... Aunque no lo quieras, tengo varias de estos, ¿eh? Pero, probablemente sea el mismo también que tengo puesto ahorita. Este... Y bajé hasta las huevas. Y dije, ya, qué chucha. ¿Quién me va a hablar, oye? Y me reconoció hasta con Barty Jope. ¿Qué es eso? Y mi estimado, este... Tony, que estaba ahí repartiendo. Me pidió foto, pe... Y estaba palteado. Le dije, ala, bueno, me encuentro hasta las huevas. Está despeinado, está... No sé cómo ahí le hice, pero mira ahí. Oye, a mí siempre se me escapan ese tipo de cosas. O sea, ahorita veis mi Facebook, creo que sí. No sé, no sé qué red social. Ah, no, en Twitter, creo. Todos mis DMs siempre se me escapan mostrar. O sea, no tengo nada para esconder, ya. Pero supongo que... Alguien un día me cuenta algo por ahí y se me escapa. No, 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 la cago. Ahorita, menciones. Le menciono en un comentario. A ver, ¿cuál es este? Minecraft WTF Moment. Espérate, le he quitado audio. ¿Qué haces, huevón? ¿Qué haces, huevón? ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con mi estimado Rubio Gringo? Rubio es que... Pero que habla inglés. And butter. Tu comida, me dice. Puta, ¿qué será? A ver. Pinga, se ve la... Puta, ya sabía. Justo, más timing, huevón. Más timing, huevón. Uy, este es mío, creo, ¿eh? Este es mío, gente. Es que era muy tarde, pero no podía ser mucha bulla. A ver, tengo algunos likes aquí que no se ha mostrado. Mamá, ¿por qué no te juntas con el Brian y el Luis? Carita coqueta XD. El Brian y el Luis. Ah, no, ya me acuerdo, ¿por qué no mostré esto? Todo inició como un dude en FIFA, ¿verdad? Pedro Castillo para Keiko. ¿Cómo, señor? Pedro Castillo por la casa, señor? Más desinformado del pintor, huevón. ¿Cómo va a ser? Nadie, el papá de Tommy, 11. No, huevón. Oye, ¿por qué le había... ¿Por qué le había like? Cosa fundable, huevón. No entiendo. A ver, gente. Una cosa importante. Aquí, alguien agarro mi celular. Me están embaucando. Estos no son mis likes. Pero, XD. Dream be like. Ah, ya, este... ¡Voy, Dream! ¡Voy, Voy! ¡Ay, lag! ¡No! Está que se laggea, ¿no? Está que se laggea, gente. ¿Qué es eso, no? Ay, yo no sé cómo le da tiempo de jugar Nike. No juega así, ¿no? Está que se pasa otro Nike. Está que es una speedrun, mientras que... Mientras que cae. ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué? Me ha sacado, huevón. Alan Garcia reviviendo para darle el golpe de esta vaca. ¿Por qué va reviviendo? ¿Qué tal, madre? ¿A qué le da sinceridad? Inclusivo. Eh, que va a hablar en inclusivo. Este le da carro, casa. Le da compasión. Y este le da plata. Llenes, le da llenes. Son llenes. ¡Alamos! Y esto se ríe, pero que fue troleada. Fue troleada, gente. Fiesta COVID. ¡Oh, bien lacra son, huevón! ¡Bien lacra, papá! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fiesta COVID. Tengan como a caería algunos. Al menos algunos van como a caería. Fiesta COVID, del 4, del 2021. ¡Mira esto, huevón! Aquí, la verdad, sale la agenda de la grotada porque va a ayudar a la policía. ¿Qué es eso, huevón? Mira esa conera. Yo al darme cuenta dónde vive el mejor amigo de mi novia. ¡Cumpleaños, hijo de puta! Va a quedar tan tóxico, huevón. ¡Ay, huevón! No tenía de ley la cabeza porque estaba ahí un panda comiendo su bambú. Por eso no sé si es un bambú, ¿no? Se parece bambú quemado. ¿Eso qué es, huevón? ¿Caña? ¡Mira cómo come bandita! Estuve viendo como 20 videos de esto. Bueno, 20 videos de TikTok, o sea, de un minuto. Mitos perturbadores. Mira que es esta huevada, ¿eh? ¡Qué mierda, huevón! ¿Alguien tiene el video original de esto? Necesito esto para hacer un video de miedo. En 1957, una pareja argentina buscaba a una niñera. Al encontrarla, vieron que era alguien magnífica y no dudaron en dejar a su hijo en sus manos. Los padres del niño salieron y la pasaron bien, mientras que la niñera cuidaba del niño. Al regresar a casa, preguntaron por el niño. Ella respondió que estaba durmiendo. Los padres vieron que la niñera se tomó la molestia de hacer la cena, así que decidieron comer. Al término, le preguntaron la receta de la comida. La niñera le dijo que había un ingrediente secreto. El bebé de ellos. Turbio. Veneno, dice. No, huevón. Turbiaso. En realidad, en la mitad de la historia yo ya me lo imaginaba ya. ¿Así como me ves con esta cara de pelotudo? Así como me ves con esta cara de pelotudo, dice. Acabo de comprar un Bitcoin. Que está a 30 mil, 50 mil dólares. Cuatro mil dólares, loca vieja. Miren. Cuatro mil dólares por eso, huevón. Un Bitcoin. Más estúpido. Ya lo voy a vender. Mira. Lo voy a holdear, creo, todavía. Lo voy a aguantar un poco, luego. Lo voy a aguantar. Ya ve, lo voy a holdear todavía. Eso, huevón, está creo 10 soles. Eso es de chocolate, huevón. Chicos, este video ya terminó. Pero si quieres verme todos los días en stream, puedes seguirme por Trovo, que estoy ahí casi todos los días. O por Twitch, que también estoy ahí ocasionalmente. También te dejo aquí algunos videos para que veas. Anteriores son recopilaciones, reacciones, lo que sea. Nos vemos en el próximo video. Chao.